Las chicas se van a presentar. Toma dos. ¡Gloria en sé! ¡A gritar! ¡Levantar! ¡Con nombre o Dios y con grito! ¡Damos la gloria! ¡Es el desgobar! ¡Libre corazón! ¡Libre! 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 Es imposible, estemos una rechta por la verdad, ¡c parablas a tu! ¡Dспeis! Cerro, genera, sal, que grita, que grita, grande tu corazón, tu grande corazón. ¡Gracias! 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 ¡Ajá, aquí! ¡Aquí! La ola, el manto Comience Uno Marco, vuelta Vuelta para allá Para el otro lado No, al lado Al otro lado, sí Círculo Adelante Y atrás Y salte Déjenlo Manto de pareja Y Agáchanse Y reverencia